¡Hombre! ¿Qué hay? Soy Pau Donés. Y el que no sepa quién soy yo... ¡Jarabe de palo! ¿Eh? ¡Jarabe de palo! ¡Ja, ja, ja! Oregoneses ilustres presentan... Oregón Televisión. Hoy, Pau Donés. Como la mayoría de vosotros bien ignoraréis, yo nací en Montanui, Huesca, y por eso me han pedido que presento el Oregón. Bueno, por eso, porque soy un cantante muy bueno. La mayoría de vosotros seguro que ha cantado alguna vez una canción mía. La Flaca, bonito, depende, adelantando. Somos, que es la última, que es una letra muy buena, muy buena, que dice que todos somos iguales, porque es verdad que lo pienso yo, que oye, que todos somos iguales. Bueno, lo que no es igual nunca es el Oregón, que cada capítulo va cambiando. Por ejemplo, hoy tenemos un montón de cosas. El Comando Almogábar, Roque y Adela. Tenemos escenas típicas del cine poli bueno, poli malo. Tenemos el Comando Almogábar, tenemos al Catech y Lindrón, tenemos a Ero Ramazotti, que viene a cantarnos cosas. Oye, vamos a verlo ya, para que no digan que somos lentos. A veréis qué bonito.